La Fundación tiene como objetivo trabajar sobre el programa de Ciudad Residiente, esto es poder conocer los riesgos que tiene la ciudad y justamente a partir del evento del 6 de diciembre trabajar puntualmente en esta etapa con el fenómeno viento. Para ese trabajo puntual estamos contando con el trabajo del ingeniero Gonzalo Pita, que es ciudadano belvillense pero se encuentra en Estados Unidos, que él también forma parte de la fundación y justamente su trabajo de doctorado y su trabajo actual es justamente trabajar sobre modelos de vulnerabilidad, que es identificar y evaluar los riesgos, siempre hablando de vientos, puntualmente en este caso. Y la parte meteorológica con una meteoróloga que es de referencia a nivel internacional, que justamente la institución de bomberos también ha tenido contacto con ella en aquel momento del evento del 6 de diciembre. Así que, bueno, la idea es hacer un relevamiento en la zona más afectada, puntualmente en una encuesta con una serie de datos que al ingeniero Pita le hacen falta para poder sacar resultados. Y para ese trabajo puntual hemos contado con la colaboración de bomberos, así que ellos también pueden colaborar en la explicación del trabajo que vamos a hacer a fines de julio. Como decía Adriana, vamos a trabajar en forma conjunta con la Fundación Ecosud. Estamos muy interesados en hacer este relevamiento de datos, este cuestionario a las zonas más afectadas de ese fenómeno meteorológico. Vamos a comenzar el día 20 con una capacitación para el personal que va a hacer relevamiento en la institución de bomberos y el día 27, día sábado, se va a salir a hacer este relevamiento. Estamos solicitando la participación de toda la ciudad, de todos los ciudadanos, con un compromiso de ciudadanos, más allá de la institución que representamos. Es necesario trabajar sobre lo que ella estaba manifestando. Necesitamos tener de alguna forma datos certeros que nos permitan minimizar riesgo en el futuro, poder avanzar sobre la zona de riesgo para hacer una mejor prevención en caso de tener, espero que no, algún hecho similar o un caso fortuito de cómo este fenómeno ocurrió el 6 de diciembre. ¿La idea de este relevamiento, Cristian, de alguna manera, es también poder evaluar los gastos que ha generado el fenómeno en el 6 de diciembre? Así, no solamente los daños materiales, sino los costos económicos que ha tenido tanto los particulares que se vieron afectados, como igualmente todas las instituciones que de alguna forma se vieron involucradas en daños por este fenómeno. Vamos a trabajar, lo que hace también lo que es la municipalidad, que ha tenido una participación posterior activa para poner en funcionamiento todos los servicios que se vieron afectados, cooperativas sudeste, telefonía local, EP, que también tuvo daños, y es importante hacer un relevamiento o una cuantificación económica de estos daños para poder determinar, como decimante, políticas de prevención y tener una idea para poder empezar a afrontar costos de lo que es, nuevamente, poner en funcionamiento todos los servicios en caso de que ocurra algo similar.